Antes de comenzar quiero agradecer a los miembros del canal por apoyarme a seguir creando contenido, en especial a mis amigos Javi Puzzles, Citro Art, Electrónica Vehicular y Joss Ed por elegir el tema de este video. ¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén bastante bien y el día de hoy veremos el significado del nombre de 50 cubos de Rubik parte 2, ya que este video es una continuación de otro que subí hace varios meses y que estaré dejando en la pantalla final por si no lo has visto, así que sin más preámbulo, empecemos. Comenzaremos hablando de la familia Bermuda, una serie de cubos con bloqueos que reciben este nombre gracias al famoso y misterioso triángulo de las Bermudas, pues el desfase de estos cubos es provocado por una estructura que también tiene forma de triángulo. El nombre de Latch Cube se traduce literalmente como Cubo Pestillo, es decir, la típica cerradura que debes mover en una sola dirección específica para poder abrirla, justo como las caras de este cubo, las cuales se bloquean, si no las giras, en la dirección correspondiente. De seguro has visto alguna película de terror en la que haya gemelos malvados, pues esta creencia es la que le dio el nombre a la modificación Evil Twins, la cual es en realidad un par de cubos unidos que provocan unos bloqueos horribles. Creo que la analogía es bastante clara. Y continuando con los cubos terroríficos, el Ghost Cube fue diseñado por Adam G. Cowan, quien lo bautizó con ese nombre debido a su patrón de colores monocromático, ya que haberlo nombrado como Cubo Dálmata o Cubo Zebra no hubiera sido tan intimidante. Y la modificación que hizo Tony Fisher a un S-Cube, llamada Golden Cube, recibe ese nombre debido a los colores dorados de los primeros ejemplares, el cual básicamente sería un Ghost tipo S-Cube, pero que no recibió este nombre porque el Ghost Cube que todos conocemos fue inventado mucho después. A su vez, el Ghost Cube tiene una modificación cilíndrica llamada Ghost Barrel o Hedgehog, que significa erizo, un pequeño animal cuyo mecanismo de defensa es hacer cebolita, formando una especie de esfera o círculo, la cual es la forma que tiene la base de esta modificación. Los Cubos Puppet de la marca Moyu son relativamente nuevos, y reciben este nombre porque parecen cubos 3x3 incrustados dentro de cubos 2x2, siendo controlados por ellos, así como un ventriluco controla a su propia marioneta. Originalmente, no iba a explicar el nombre del Curvicopter por ser bastante obvio, que es un helicóptero pero con cortes curvos. Sin embargo, era necesario para que pudieras entender el verdadero nombre de esta modificación de aquí, que de seguro conocerás bajo el nombre de Shenshou Beard o Shenshou Phoenix, cuyo diseñador original, Troy Robinson, la bautizó con el nombre de Copter Tower. Tower debido a su forma alargada, pero con el prefijo Copter debido a que sus cortes laterales giran de manera parecida a los que hace un Curvicopter. El Dian Bawa es un 3x3 que posee muchos cortes, pero que en el centro de una de sus caras tiene un símbolo que se llama de esta misma manera, el cual es un Jing Yang rodeado por 8 trigramas, dándole un significado bastante espiritual a esta modificación. El Blade Cube de la marca Dian Cheng recibe ese nombre debido a su forma alargada y puntiaguda, como si fuese un cubo espada, mientras que el Shield Cube recibe ese nombre debido a su forma de polígono un poco aplanado, como si se tratase de un escudo también. Y ahora, más que una explicación, es una curiosidad, pues el nombre original del Gears Cube se llamaba Scube des Soleils, literalmente el Scube de los soles, porque si nos damos cuenta, los centros de este cubo con engranajes nos recuerdan a la forma del sol. Y la marca Dian Cheng estrenó una modificación llamada Mouse o Ratón 2x2, y lo sé, no se parece nada a la forma de este roedor, pero es que no se refieren a ese tipo de mouse, se refieren al mouse de tipo dispositivo, debido a su forma elíptica como este aparato usado en la computación. Ahora, más que ver el nombre de un cubo en específico, explicamos la regla que utiliza GAN para nombrar algunos de sus cubos nxn, siendo la primera cifra de su nombre el número de capas que tiene, y los dos últimos dígitos su medida en milímetros. Por ejemplo, si el cubo se llama GAN 354, significa que es un cubo de tres capas y que mide 54 milímetros. El GAN 460 tiene ese nombre debido a que es un cubo de cuatro capas y mide 60 milímetros. Así que si algún día se les ocurre estrenar un cubo 5x5, de seguro se llamará GAN 563, o algo así. Otro dato parecido es el de la serie WR de la marca Moyu, que actualmente muchos cuberos, e incluso la marca, asocian con las abreviaturas de Record Mundial o World Record, pero que inicialmente comenzaron a utilizar para diferenciar a la versión del Weylong GTS-3 que tenía bordes y a la que no tenía, porque Weylong WR significaba originalmente Without Ridges, es decir, Weylong GTS-3 sin bordes. Ahora expliquemos brevemente el nombre de algunos puzzles que no son necesariamente cubos de Rubik, comenzando por el famoso Rubik's Clock, un rompecabezas con engranajes en su mecanismo que podían estar acomodados de 12 maneras diferentes y que posteriormente fue personalizado cada uno de ellos para asimilar un pequeño reloj, pues recordemos que también los relojes tienen 12 maneras diferentes de posicionar sus manecillas. Y jugando con un rompecabezas Rubik's Magic puedes obtener dos patrones, uno de anillos que están entrelazados y otro donde ya están separados, siendo una clara referencia a uno de los trucos de magia más famoso de todos los tiempos. El Nautilus es un puzzle con forma espiral, cuyo nombre y figura están inspirados en un molusco bastante antiguo, cuyo nombre científico es Nautilus. Pero si de nombres de animales se tratan, creo que el premio mayor se lo lleva el Rubik's Snake, pues su parecido con una serpiente de la vida real por su forma alargada es más que obvio. Y los Pucs son otros rompecabezas bastante conocidos dentro de la comunidad, que debido a su forma cilíndrica o circular nos recuerdan bastante un disco de hockey, ¿no? Pues en el mundo deportivo a estas fichas se les conoce como Pucs. Pero volvamos a hablar de cubos comenzando con esta modificación del skew de aquí, llamada Polaris Cube, más que obvio porque sus centros tienen la forma de la estrella polar. Y otro cubo que se estrenó al mismo tiempo fue el Maple Leafs Skew, cuyo nombre se traduce literalmente como Skew con hojas de maple, debido al patrón de sus pétalos internos. Y ahora expliquemos de golpe el nombre de toda su serie de pirámides recientes. La versión Corner Twist se llama así, debido a que solamente en esta versión podemos girar las puntas. La versión Bid se llama así debido a sus centros circulares, asimilando a una perla. La versión Boomerang se llama así debido a la forma triangular y alargada de sus aristas. La versión Windmill recibió este nombre debido a los tres cortes alrededor de su centro, asimilando la forma de un molino. La versión Maple Leaf recibe este nombre debido al mismo motivo que expliqué con un cubo anteriormente. Y la versión Triangle recibe este nombre debido a sus centros triangulares. Sí, sé que suena bastante simple, pero yo también me decepcioné al saber su nombre. Ahora es el turno de uno de los cubos más populares, el Square One. Puzzle que debe su nombre debido a una frase muy popular en inglés que dice Back to Square One, que podríamos interpretar como regresar al inicio, ya que en la mayoría de juegos de mesa, cuando perdemos o arruinamos cierto progreso, debemos regresar a la casilla o al cuadrado número uno. Sí, justo como en este cubo, ya que al tener algunos bloqueos y desfases, si arruinamos algún algoritmo, tenemos que resolverlo todo desde el principio en su forma cúbica. Los cubos DNA o DNA de la marca Kiyi reciben este nombre debido al extraño patrón de sus piezas, asimilando el diseño tan caprichoso de las cadenas enredadas de ADN. Y sí, también tenemos cubos de la marca Moyu que reciben este nombre, pero esto es simplemente por su patrón de torcedura o espiral. El Duomo Cube o Duomo Pyramids de la marca Kiyi recibe este nombre en honor a las torres puntiagudas de una catedral, pues catedral en italiano se dice Duomo. Y la marca Witsiden no abusa mucho de su creatividad, pues en los cubos, por ejemplo, Mix Up, simplemente se hizo un juego de palabras entre la palabra Mix Up, que significa confusión, y la palabra Mix, que significa mezclar, obviamente porque al mezclar estos cubos con giros de 45 grados, se crean situaciones confusas que no aparecen en cubos de 90 grados en sus giros. O por ejemplo, en los cubos Wormhole, que significan agujeros de gusano, se les colocó estos nombres simplemente por tener agujeros alrededor de sus caras. Sí, así de obvios son. Un youtuber de cubos subió un video con palabras random para que tú pudieras generar el nombre de un cubo aleatoriamente. Uno de los comentarios favoritos de ese video incluía la palabra Yeet, que tiene su origen en un meme en inglés. Una tienda vio el comentario y retó a la marca YJ a que usara la palabra Yeet en alguno de sus nuevos productos, y así fue como nació la Yeet Ball. Lo sé, a mí también me da pena ajena. El Rua es un dodecaedro rombico cuyo nombre en el idioma maori significa 2. Esto es debido a que este rompecabezas tiene una evolución con más cortes llamada Toru, cuyo nombre significa 3, indicándonos que esta evolución tiene más cortes que el Rua original. Los cubos tipo Pillow reciben este nombre debido a que Pillow significa almohada, y recordemos que el atractivo principal de su aspecto es que no son un diseño plano, sino que están inflados o esponjados. Y relacionado a ello tenemos el cuboide 2x4x6, llamado comúnmente Hunter Pillow, no por tener algo que ver con un cazador, sino que es más bien en honor al nombre de su diseñador, Hunter Palshuk. El Jynx Pyraminx es una modificación bastante popular del Pyraminx, y a quien Uwe Mefer decidió ponerle ese nombre en honor a su esposa, llamada Jynx. Sí, literalmente para demostrar su romanticismo, le puso el nombre de su esposa a este bonito cubo. Ahora es el turno del Pyraminx Vulcano, que originalmente se llamaba Trignis. Tri, por el prefijo que significa tres, e Ignis, que en griego significa fuego, algo así como Triángulo de Fuego, que como mencioné, después fue sustituido por la palabra Vulcano, un cambio de nombre que sustituyó palabras, pero que trató de conservar la esencia mística de su nombre original. Y el caso de este cubo de Lan Lan es bastante curioso, pues en algunos sitios podemos encontrarlo bajo el nombre de Clover Cube, debido a la similitud de su giro con el Clover de la marca Kigi y el Clover de la marca Berry Puzzle, pero en cuanto a ese aspecto, pues no tiene nada que ver con un trébol, por eso es que en otras páginas está bajo el nombre de Sunflower Cube, algo así como cubo girasol, debido a que si lo vemos por su costado amarillo, pues parecería una flor con este nombre. Y el nombre del Chromium es bastante curioso, pues al inicio fue lanzado con el nombre de Little Chop y posteriormente con 24Q, esto debido a las 24 piezas que contenía su mecanismo. Sin embargo, cuando fue producido en masa, se lanzó bajo el nombre de Chromium Cube, esto debido a que el elemento cromo en la tabla periódica ocupe el número 24, es decir, el mismo número de piezas que conforman su mecanismo. Creo que todos sabrán que el cuboide 1x1x2 es extremadamente sencillo de resolver, y recibe el nombre de Boob Cube, debido a que en inglés Boob se utiliza para decir tonto o bobo, haciendo referencia que hasta la persona más tonta del planeta podría resolverlo. Y el Sun Cube de la marca MF8 también es un caso curioso, pues su nombre obviamente significa cubo sol, pero he visto que muchos cuberos creen que el sol es representado por las piezas externas, cuando en realidad el sol aquí está representado por los pétalos más pequeños. Y tenemos a la familia Morpho de la marca LIMSI, empresa que utiliza el nombre científico de algunas mariposas para nombrar algunos de sus productos, tal es el caso de la Morpho Eleanor Octavia, la Morpho Deidamia y la Morpho Aureola, y su gran parecido entre los pétalos de estos bonitos cubos y las alas de estas mariposas. Y bueno amigos, hasta aquí terminaría este video, perdón si los nombres de algunos cubos son bastante obvios, pero a ver, entiéndanme, junto con el video anterior ya cubrimos el nombre de 100 cubos de Rubik, no todos pueden ser originales o atractivos, así que espero que este video les haya gustado, muchas muchas gracias por verlo, también gracias a las personas que son miembros del canal por hacer este contenido posible, y nos vemos en el siguiente video. Bye!